Hola, buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer, yo soy Bárbara Crespo. Cuando somos niños tenemos sueños, jugamos a lo que vamos a hacer de grandes, pero en ocasiones no logramos cumplir estos sueños. Sin embargo, hay algunos que son más afortunados y que logran vivir profesionalmente de eso que soñaron cuando eran pequeños. Para hablar del tema me acompaña en el estudio Oscar Olivares, artista visual reconocido en nuestro país y afuera. Bienvenido. Bueno, muy agradecido Bárbara por la invitación, de verdad, un placer estar hoy aquí contigo. Oscar, vamos a contarle a nuestra audiencia un poco de tu historia. ¿Qué edad tenías cuando hiciste tu primer dibujo? Mira, desde que tengo uso de razón, todo lo que he hecho ha sido dibujar. A los seis años es donde, bueno, tengo hoy en día mis dibujos que guardó mi familia sobre mis superhéroes favoritos, el Hombre Araña para ser más específico, luego sobre el fútbol. Así que desde los seis años yo empecé a dibujar muy libremente sobre lo que me apasionaba, sobre lo que me hacía feliz. Al pasar el tiempo, lo único que seguía siendo, digamos, de diferente con mis otros compañeros del colegio es que yo seguía siendo ese niño que quería dibujar a su superhéroe favorito, que quería seguir dibujando lo que le hacía feliz, lo que le movía, lo que le motivaba. Y el dibujar lo que me hacía feliz o el dibujar lo que me motiva, lo que me llena día a día es lo que de alguna forma nos ha llevado a poder mover las emociones también de muchas otras personas. Y como yo siempre digo, que soy tan feliz cuando estoy dibujando que busco que las otras personas puedan sentir esa misma felicidad al ver mis obras. ¿En qué momento crees tú que cambió eso? Porque normalmente todos nos sientan con una hoja y un color o un lápiz. Entonces tú empiezas a dibujar. ¿Qué pasó que hizo que cambiara de ser un hobby a ser una profesión? Mira, para mí lo que marcó mucho una gran diferencia fue cuando empiezo a hacer a los 14 años dibujos sobre el fútbol venezolano. Yo lo hacía igualmente, como tú mencionas, para pasar el rato, para entretenerme, para divertirme. Sin embargo, lo que pasaba con el fútbol venezolano es que nadie había dibujado sobre el mismo. Es decir, eso no te iba a hacer rico y famoso como artista ni nada por el estilo. Pero te estabas diferenciando. Pero estaba diferenciándome porque ya no estaba moviendo solo mis emociones a través del dibujo, sino que estaba moviendo las emociones de todos los fanáticos del fútbol venezolano y de la vino tinto que estaba en el pleno apogeo de la Copa América del 2011. Entonces, esto me demostró que yo podía mover las conciencias y las emociones de las personas a través del arte y me hizo entender que podía ser algo más trascendente de lo que yo pensaba. Ahora, ¿qué te dijeron en tu casa cuando tú les dijiste eso? Porque ya a los 14 años uno empieza a pensar entonces en la universidad. ¿Qué le dices tú a tus padres cuando decides que quieres seguir moviendo emociones de una forma diferente? Mira, algo que tuve claro desde ese momento, de hecho desde mis primeras entrevistas en televisión, es que no sabía de qué forma, pero que yo quería toda mi vida dibujar. O sea, que yo no me imaginaba yendo a una oficina o haciendo un trabajo distinto. O sea, al visualizarme en el futuro simplemente y todavía. Lo único que yo visualizo en mi futuro es que voy a estar toda mi vida dibujando. Algo que fue muy importante y fue clave en este proceso fue el apoyo de mi familia. Desde el primer momento, mi madre, mis abuelos, mis tíos entendieron que las pasiones que yo tenía o que lo que a mí me hacía feliz era realmente el impulso que me iba a llevar a ganarme la vida y a ser exitoso. O sea, mi madre nunca me dijo, no, hijo, eso es para pasar el tiempo, tienes que dedicarte a esto, que esto sí es una carrera seria. Sino que me acompañó a transformar esto en algo como lo que tenemos hoy en día, que es una empresa, que es un recorrido internacional, que ha sido posible gracias a ese apoyo familiar que muchos artistas no tienen, pero que a pesar de eso deben seguir sus pasiones porque el camino verdaderamente hacia el éxito es hacer lo que nos apasiona y lo que más nos hace felices en el mundo. Además de tener un talento, ¿has tenido formación en esta área? Fíjate, bueno, lo que es en la parte artística, para mí es importantísimo el desarrollar nuestros talentos. Yo considero que todo ser humano viene al mundo con un don, con un talento y cuando tú marcas la diferencia o logras el éxito es porque tú te dedicaste a desarrollar ese talento que recibiste de Dios o, bueno, de lo que pudiera creer cada persona. La formación artística en mi caso ha sido en gran medida autodidacta, es decir, vivimos hoy en día en la era de más fácil acceso a la información con el internet, con el acceso a libros y tantas otras cosas y por ahí he ido formándome. La formación autodidacta es muy importante porque naces cuando el artista siente tanta pasión o cuando un individuo siente tanta pasión por un tema en específico que no te resistas a esperar salir a la universidad o que un profesor te lo enseñe sino que tú mismo empiezas a indagar, empiezas a buscar el conocimiento de forma autodidacta valga la redundancia. Y así ha sido mi formación y a través de todas las experiencias que hemos tenido hasta hoy en día. Mencionabas la trayectoria internacional que tienes. ¿Cómo se siente estar en otro país representando a Venezuela con dibujos tan específicos como los tuyos? Mira, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque no solamente estás llevando una obra que te representa a ti sino que representa a todo un país, ¿no? Estás contando una historia. Estás contando una historia, estás mostrando la cultura de una nación y en mi caso pues ha sido muy especial. Primero por todos los sentimientos de las personas venezolanas alrededor del mundo de lo que sientan al ver estas obras. Pero también al ver que personas de otros países, como por ejemplo la curadora de un festival de arte que nos convocó en Inglaterra, por ejemplo, que era una mujer polaca y ella decía que quería exponer mis obras para mostrar pues la fortaleza de los venezolanos, nuestra inteligencia, el valor que tiene el venezolano siendo un ejemplo para la sociedad europea. O sea, eso a mí me demostró que los venezolanos somos mucho más de lo que pensamos y que es una responsabilidad muy grande. Este crecimiento que has tenido te lleva hoy a estar abriendo la primera escuela online para aprender a dibujar. Así es. Bueno, ha sido realmente un, digamos, algo muy especial para mí que ha necesitado muchísimo trabajo, muchísima dedicación, mucha investigación porque esta escuela, Academia Online que acabamos de abrir, la Academia Olivares no se limita solo a enseñar a dibujar, sino que busca formar artistas que puedan crear impacto con sus obras, que puedan crear oportunidades, que puedan vivir del arte. Formar artistas a los que nadie en el mundo les va a decir que se van a morir de hambre dibujando, sino que ellos van a tener en sus manos las herramientas para vivir de su talento. Y hoy ya tenemos, bueno, tenemos estudiantes en toda Venezuela, en Estados Unidos, en Europa, en Arabia Saudita, y son estudiantes que están empezando a formarse quizás a los 12 años, algunos de ellos, y que ya a los 16 van a estar preparados para ir a negociar con una galería de arte, para ir a una exposición internacional. De modo que estamos, de alguna forma, creando un cambio global en lo que es la formación del artista que, mucho más temprano, va a empezar a desarrollar sus talentos. ¿Nos puedes dar un ejemplo de qué tipo de herramientas se van a encontrar, entonces, en esta Academia Virtual? Fíjate, van a tener los estudiantes 12 niveles de estudio, en donde van a tener clases prácticas para aprender a dibujar. Estas clases empiezan con el cambiar la visión del estudiante. O sea, vas a ver todo el mundo que te rodea ahora partiendo de formas básicas, y después vas a tener una formación teórica, que, bueno, te va a llevar alrededor de los distintos movimientos de la historia del arte, pero también te va a enseñar, por ejemplo, cómo llegar a una exposición internacional, te va a enseñar cómo se manejan las galerías de arte, te va a enseñar también cómo llegar a una convención de cómics, cuál es la diferencia entre trabajar en cómics, trabajar en animación, trabajar en manga para Japón, y cómo, desde tu talento, sin importar en dónde tú te encuentres, puedes desarrollarlo y crear oportunidades con él. Brevemente, para cerrar, ¿cómo te imaginas dentro de 10 años? ¿Con qué sueña Óscar Olivares de ahora en adelante? Mira, dentro de 10 años me imagino lo único que sé es que seguro, que es que voy a estar dibujando. Y ahora, pues, guiando todas estas generaciones de artistas que van a venir a nuestro país y en el mundo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti por la oportunidad y por el espacio. A ustedes, en sus casos, muchísimas gracias por volver a compartir una mañana con nosotros. Les recuerdo que mi cuenta en Instagram, arroba barbycrespo, está a la orden para sus comentarios. Sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!